Hoy es 13 de enero, vamos a hacer otro entrenamiento personal A través de esto simplemente quiero demostrar que lo que practicamos, lo que enseñamos Practicamos igual, cometemos errores, nos cansamos, sudamos Son cosas que a veces no se ven, pero que pasan Yo sé que hay muchos maestros que jamás cometen error, yo no soy Yo cometo muchos errores y se puede ver claramente Cuando entrenamos se ve que el cansancio hace que los movimientos empiecen a perder precisión Gracias por ver el video La rodilla izquierda sigue lastimada Ha mejorado mucho, pero falta todavía Hay movimiento de torsión que no me animo a hacer Pero lo voy elongando ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video 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 No se olviden siempre Eso Gracias por ver el video